La meditación en movimiento es una parte integral de las clases de Java y Body Flow. Consiste en una serie de movimientos suaves y fluidos que movilizan las articulaciones de la cabeza a los pies, estiran y fortalecen los músculos y ya liberan algunas tensiones. Estás en la colchoneta, inhalas, estiras todo el cuerpo, exhala, relaja. Inhalas, juntas todo la cabeza, las rodillas, exhala, abres. Inhalas, juntas todo, exhala, abres las extremidades. Inhalas, juntas todo, exhala, abres. Subes la pierna derecha y comienzas el círculo que describe el muslo en la articulación de la cadera. Inhalas por tu nariz, exhalas por la boca. Haces el círculo grande y lento para movilizar la articulación de la cadera. Dejas la rodilla en el lado izquierdo, abres el brazo derecho, giras la cabeza al lado derecho y comienzas un medio círculo que describe el brazo encima de la cabeza. Inhalas, sigues respirando tranquilamente. Inhalas, intentas dejar la mano lo más cerca del suelo posible. Los ojos y la cabeza siguen el movimiento de la mano. Vuelves a la espalda, tomas las manos debajo de la rodilla y estiras la pierna derecha hacia el pecho y la pierna izquierda estiras hacia el suelo. Inhalas, sigues respirando por tu nariz, exhalando por la boca. Subes la pierna derecha y comienzas con el pie. Haces el movimiento flex y point. Flex y point. Flex y point. Y comienzas el círculo que describe el pie en la articulación. Cambias el sentido. Y vuelves con la pierna derecha a la colchoneta. Notas la diferencia entre la pierna derecha y la izquierda y subes la pierna izquierda. Comienzas con el círculo que describe el muslo en la articulación de la cadera. Respiras tranquilamente. Haces el círculo grande, lento. Y te imaginas que dejas aceite en toda la articulación. Ahora dejas la pierna izquierda en el lado derecho. Abres el brazo izquierdo. Inhalas, exhalas. Y comienzas con el medio círculo que describe el brazo. Encima de la cabeza. Hacia la rodilla. Cuando llegas en la rodilla, vuelves y abres. Y otra vez, sigues con tus ojos el movimiento de la mano. Respiras tranquilamente. Notas el movimiento en la articulación del hombro. Eso es un movimiento que moviliza el hombro. Abre el pecho. Y moviliza también la zona cervical. Vuelves a la espalda. Otra vez. Pones las manos debajo de la rodilla. Estiras la pierna izquierda hacia el pecho. O la derecha hacia el suelo. Alargas la nuca. Y ahora subes la pierna izquierda. Comienzas el movimiento con el pie. Flexi point. Flexi point. Flexi point. Y comienzas el círculo con el pie. Movilizando la articulación. Y cambias el sentido. Sigues respirando. Tranquilamente. Inhalando por tu nariz. Exhalando por la boca. Vuelves con la pierna izquierda. Notas si las piernas ya están iguales. Después subes ambas piernas. Las manos van debajo de las rodillas. Y comienzas un círculo que describen las rodillas. Este círculo inicia un círculo en la zona lumbar. Eso es para movilizar la zona lumbar. De la columna. También libera las articulaciones de la cadera. Y cambias el sentido. Sigues todo el tiempo respirando por tu nariz. Exhalando por la boca. Lo haces lento, suave. Te concentras en tu zona lumbar. Si hay algunas zonas que están con tensiones. Exhalando. Y sigues. Ahora pones los pies en contacto con el suelo. Ajustas la columna. Que tienes un buen contacto con la columna. Exhalando. 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 Subes la columna. Exhalando. 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 Y ahí también observas la columna. Exhalando. Exhalando. Como están las vértebras. Si están. Como pegados. Juntados. O si están realmente. Puedes subir vértebra por vértebra. Este ejercicio moviliza la zona de toda la columna. Y también esfuerza la espalda. Y las piernas, los muslos. Ahora subes las piernas. Los brazos. Las manos. Están en contacto con los codos. Y dejas caer las piernas en un lado. Y los brazos. La cabeza en el otro lado. Este ejercicio hacemos quince veces. Y siempre inhalas. Cuando estás en el centro. Y cuando vas al lado. Exhalas. Es un ejercicio que moviliza. Y también esfuerza. Los abdominales. Y sigues. Vuelves. Y cuando ya terminaste las quince veces. Vas al lado. Y vuelves. Vuelves. Voy a hacer eso. Y después lesiones de perfil. Gracias por ver el video